Salud, iniciamos el cafecito. Hola, buen día, aquí estamos iniciando el cafecito. En esta primera parte vamos a comenzar con el señor Martín Población. Es CTO o director de tecnología y cofundador de AXEFI. Es una empresa que está ubicándose en el país y especialmente en Santiago. Tiene actividades, vamos a conocer esas actividades a través del señor Martín Población. Buen día, bienvenido al cafecito. ¿Qué tal? Buen día. Qué bueno. Muchas gracias. Es un placer. Cuéntenos la participación de su empresa en Santiago. Y me imagino que en otras partes del país. Así es. En particular, en Santiago tenemos un acuerdo con CityLand para la implementación de nuestra solución en lo que es el desarrollo Quintas Palmera. Esta solución está compuesta de una aplicación mobile que se instala en el smartphone de las personas que van a vivir ahí. Y en ese lugar van a tener todas las llaves, todos los accesos al proyecto, al condominio, a las amenities, incluso hasta su departamento privado. Y de esa manera ellos van a poder centralizar en un solo dispositivo, que ya todo el mundo lleva consigo durante todo el tiempo, la posibilidad de poder acceder a todos los espacios. En particular con ellos hemos firmado este acuerdo y ya va a venir incorporado en todos los apartamentos de ese desarrollo nuestra tecnología. Pero además vamos un paso más allá, porque no solamente que van a tener en su dispositivo todas las llaves para poder acceder a todos esos espacios, sino que desde su smartphone también van a poder dar acceso a otras personas. Invitados, familiares, incluso algún delivery, por ejemplo, podría tener acceso. Y bueno, todo lo que eso significa, ¿no? Mayor control, mayor seguridad, mayor eficiencia, más rapidez en el desarrollo de las actividades diarias. Bien, eso es lo que por aquí llamamos una casa inteligente, un hogar inteligente. De eso se está hablando. Así es, colaboramos en esa inteligencia del hogar, en la parte que se refiere a todo lo que es el movimiento de las personas y el control de ese movimiento. Por el lado de los residentes de Quintas Palmeras, se van a ver beneficiados por toda esta flexibilidad y eficiencia y ahorro de tiempo. Pero también para el desarrollista, y en esto también quiero hacer hincapié, porque es muy importante para ellos, van a tener información de cómo las personas viven ese espacio que ellos crearon. Porque en el momento del diseño o cuando lo piensan, se imaginan que las personas lo van a vivir de determinada manera o van a utilizar los espacios en determinados momentos del tiempo. Con esta tecnología no va a ser una cuestión de tal vez, sino que es una cuestión de que lo van a saber efectivamente. Entonces, en sus próximos desarrollos, van a tener información que les va a servir para poder mejorarlos y hacerlos cada vez mejor. Bien. Hablanos un poco de su empresa. Bueno, nuestra empresa, yo soy argentino, la empresa nació en Argentina en el año 2018, pero prácticamente el mismo año hicimos el desembarco también aquí en República Dominicana con algunos clientes. Entonces, al principio estábamos más enfocados en lo que es mercado corporativo y el tema de esta nueva realidad. La verdad que nos ayudó en el sentido de que las compañías pudieron mejorar cómo los empleados acceden. Una de las características que tiene nuestra plataforma, nuestra tecnología, es que es contactless, con lo cual uno evita el contacto con, por ejemplo, los más comunes que pueden haber utilizado, son lectores de huellas dactilar. En este caso, evitamos eso. Y después, con respecto a lo que son desarrollos inmobiliarios, teníamos algunos, pero este es el más grande, el más importante hasta el momento. Van a ser 930 departamentos, más todas las torres, más todos los amenities. Con lo cual, digamos, estamos dando un salto importante en nuestro propósito de transformación masiva de la compañía, que es mejorar la forma en que las personas acceden y viven sus espacios. Veo aquí que uno de los proyectos que ustedes están involucrados es en Santiago, aquí en la ciudad, Inta Palmera. Así es. ¿Dónde es la ubicación de ese proyecto? Bueno, es un desarrollo de Cityland en Santiago. Este es el primero que tenemos en Santiago, teníamos otros en Santo Domingo, pero este es el primero que tenemos en la localidad y el más importante. Es un desarrollo muy interesante. Son viviendas de bajo costo, pero que ya van a incluir esta tecnología. Ya está, digamos, está incluido dentro del precio de venta. No es que la persona que compra una vivienda en ese lugar va a tener que pagar una disonar por contar con esta tecnología. Es de bajo costo, sin sacrificar seguridad ni comodidad. O sea, es algo novedoso, algo que está a la alcance de todo el mundo. Y bueno, como le decía antes, todas las personas utilizan su celular hasta para ver la novela. ¿Por qué no utilizarlo para tener la llave también de su casa? Y además tiene otras ventajas, como le decía anteriormente. Desde el mismo celular yo le puedo dar acceso a mi hijo, por ejemplo, para que él desde su celular pueda acceder a mi casa cuando vuelve del colegio. Pero además yo me voy a quedar tranquilo porque a mí me va a llegar la notificación de que él entró a la casa. Entonces yo ya sé que está ahí. O si tengo que enviar a alguna persona para que me haga alguna reparación o para que me deje algún paquete, algo que yo haya adquirido, le puedo dar una llave para que esa persona acceda por única vez, realiza el trabajo o deja lo que tiene que dejar, se retira. Y a mí me queda también la tranquilidad de que esa llave no se va a poder volver a utilizar. Y en el caso de alquileres temporarios, como Airbnb, es también una solución muy buena porque al momento de yo confirmar la reserva del alquiler del apartamento, le envío a la persona que me está alquilando la llave. Con lo cual no tengo que estar coordinando el momento que él llega y yo estar ahí y después tener que ir a buscar la llave, retirarla cuando se retira la persona. Pero me imagino que también toda esa tecnología permitirá que la persona desde su celular pueda encender las luces, apagarla, encender los acondicionadores de aire. O sea, todo lo que quiera hacerse podrá hacer, me imagino. Así es. Nosotros hemos, no solamente desarrollamos el software involucrado en todo esto, sino que también hemos desarrollado el hardware. O sea, tenemos control de toda la experiencia del usuario. Y una de las posibilidades que contempla la plataforma es poder integrarse con sistemas de domótica o sistemas de smart home, digamos, que son los más comunes. Incluso también tenemos la posibilidad de integrarnos con Alexa, con Siri, bueno, todos los asistentes virtuales que normalmente ya utilicen. Sí, eso es muy conveniente. Vamos a colocar unos mensajes y seguiremos conversando unos minutos más. Me interesa preguntarle algo de su país a propósito de que hay planificado un viaje para noviembre. Y yo por lo menos estoy dudando, dada la situación de la COVID-19 en su nación. Pero espero que usted me aclare un poco más lo que está pasando en Argentina y la COVID-19. Vamos a los mensajes. Bueno, estamos conversando con el señor Martín Población, argentino. Es director tecnológico de la compañía AXEFI, que está desarrollando conjuntamente en Santiago el proyecto Quintas Palmera para hacer apartamentos inteligentes, como le llamamos por aquí. Pero antes de terminar, me gustaría, bueno, ya yo le dije, busqué dónde está ubicado el proyecto, que es la Avenida Hispanoamericana. Un proyecto que dice que es de apartamentos de bajo precio. Hay que ver lo que es bajo precio y más en este momento en el que la construcción se ha disparado debido a los precios de los materiales que vienen del exterior, fundamentalmente. Más el agregado aquí. No es fácil. Pero le quería preguntar de su país, Argentina, que sé que el número de fallecimientos y de contagios es altísimo. ¿Cuál es la verdadera situación de su país? Bien, justo creo que ayer se dio el récord en cantidad de muertes en lo que vamos de la pandemia. La situación, yo me imagino que el récord debe ser alrededor de 900, porque en estos días habían 700 y 800 y pico. Sí, no sé el número exacto porque no lo tengo presente en este momento, pero sí que sé que fue récord. Y principalmente se debe a la falta de vacunas, porque no hay. El primer acuerdo que se hizo de provisión de vacunas fue con Rusia y sé que hay algunos inconvenientes, principalmente con la entrega de la segunda dosis. Pero bueno, entiendo yo que se está normalizando de a poco. Lo que pasa es que todavía esa normalización no se ve reflejada en los números, lamentablemente. Pero Argentina no tiene un laboratorio que representa una de esas marcas famosas. Sí, un laboratorio para la fabricación local de la vacuna Sputnik, que si no recuerdo mal, se inauguró el proceso de fabricación a principios de junio de este mes. Lo que sucede es que entiendo yo que los primeros días o el primero o segundo mes, lo que se fabrica se tiene que controlar, digamos, la calidad y que esté de acuerdo a normas y demás cuestiones. Con lo cual entiendo que la situación se va a normalizar a la brevedad y es obviamente la esperanza de todos los que vivimos allí. Bueno, entonces nosotros estamos... Quédese aquí a vivir entonces, porque aquí sí tenemos vacunas. Nos llegaron antes de ayer, nos trajeron tres millones, nos están llegando ayer, llegaron y en el mes de julio nos llegarán ocho o diez millones de vacunas de todas las marcas sabidas. O sea que, excepto las rusas, de manera que usted debe quedarse por aquí. Entonces, reitérenos lo que será tecnológicamente Quintas de Palmera o Quintas Palmera. Tecnológicamente reitérenos, por favor. Bien. Quintas Palmera va a contar con la tecnología de Accessify para lo que es el control y la gestión de los accesos en todos los espacios. Lo que es, por ejemplo, acceso al condominio, lo que es acceso al parqueo, acceso a las torres, acceso a las amenities como la piscina, salón de usos múltiples y también para acceso a cada uno de los departamentos. O sea, los residentes de Quintas Palmera van a tener la posibilidad de contar con todas las llaves dentro de su celular y también le van a poder dar acceso desde su celular a otras personas que vayan de visita o si hacen alquiler temporario. Todo esto lo van a poder gestionar desde su celular. Pero además, la administración de Quintas Palmera va a tener control sobre todo esto y va a poder contar con información en tiempo real de lo que está sucediendo con el movimiento de las personas dentro del complejo. Y la intención de esto es, ayer lo hablaba con ellos, es crear una verdadera comunidad en la cual cada uno cumpla su rol y puedan asegurarse principalmente que no haya personas ajenas, digamos, al complejo porque nuestra tecnología permite eso, ¿no? Permite elevar los niveles de seguridad sin comprometer la vida de las personas o la tranquilidad. Su empresa es la desarrolladora del sistema, el software. Exactamente. Nosotros desarrollamos todo y también hacemos integraciones con otras soluciones que ya existen, también las integramos para que en un solo lugar ustedes puedan tener todo. O sea, puedan manejarse con tranquilidad desde su celular y poder controlar todo lo que esté relacionado con acceso y forma de vivir los espacios. Como mencionaba antes, incluso también la posibilidad de integrarnos con soluciones de Domas. Muy bien. Pues muchas gracias, señor Martín Población, por estar con nosotros. Suerte en esta vía en Dominicana y que pueda regresar pronto a Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. ¡Gracias!